Despertación Y no es tan como ambición En el invierno del mar Hace frío y me falta un abrigo Y me parece al hambre de esperanza ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en qué vivir? Sé que entre las calles se desestan Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado, es mostrador Da para perseguir ¿Quién me dará un crédito? Y mi señor, solo se sonreí Y tal vez espero demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un baño de un baño Y a dar a la calle de un puntapié Y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto da al jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes Ya me siento bien